Y voy a seguir viniendo hasta que decidí firmar papeles de divorcio, pero ¿quién te crees que sos? ¿Y ahora qué pasó? Parece que se paró. Sí, nos quedamos en el entrepiso, la puta madre. Bueno, esperemos. Alguien nos va a sacar, ¿no? A ver, permiso. Voy a llamar a la risa. ¿Qué? Materia baja. No tengo señal acá. Lo único que me faltaba, quedan acá encerradas. No tengo señal acá. ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sáqueme de acá! Tranquilo, soy policía. Ya lo vamos a sacar. Primero tenemos que resolver un asunto acá arriba. ¿Resolver qué? ¡Sáqueme de acá, por favor! Sí, recibimos un llamado anónimo. Mendoza al 500. Llegamos y encontramos un cuerpo sin vida. Masculino, 50 años. Tenemos tres personas en el ascensor. Un masculino y dos femeninos. Sí, lo que esperen. Viene el móvil de camino. Cuando llegue lo sacamos. ¿Un móvil? ¿Para qué queremos más policías? ¿Qué está pasando acá? ¡Queremos salir! ¿A ustedes les parece? ¿Cómo puede ser que todavía no lo hayan venido a sacar de acá? Pero esto no va a quedar así. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Puedes decir qué pasó? Paro cardio respiratorio, pero me parece que no es natural. ¿Decís que lo asesinaron? No lo sé. Tiene una mancha de café en la camisa. ¿Anotaste eso? Sí. Abrimos el asesor. ¡Ay, al fin! No, señora. Por favor, no se vaya. Tenemos que tomar declaración de este modelo. ¿Declaración por qué? ¿Por haberme quedado cerrado un asesor? Señora, un poco más de respeto, ¿no? Oficial, ¿podrías decirme por qué nos tienen que tomar depresión? Encontramos muerto el doctor Ferrero. No, yo no había ningún lado. Muerto mi marido sí, lo acabo de ver. No importa. Tenemos que tomarle una declaración señora. No, señor. Yo no voy a ningún lado. Por favor, señora. Por favor, señora. Déjenme. Por favor, señora. Déjenme que yo no me voy a ningún lado. Por favor, señora. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Y voy a seguir viniendo hasta que te decidí a firmar los papeles del divorcio. Pero, ¿quién te crees que son? ¿Y ahora qué pasó? No. 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 Gracias por ver el video.